Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro capitulo con chaval. Estoy seguro que la mayoria de todos ustedes no saben lo que va a pasar dentro de 3 meses mas. O los concluyentes 120 días que dijo el presidente Obama que iba a pasar algo. Saben que la tormenta solar es falsa, ya que la radiación solar esta mas baja que nunca. Pero si va a pasar algo, pero se los estaba contando. Por eso el día de hoy yo me voy a revelar celos. Y es que todo el mundo, toda la humanidad y todas las grandes ciudades van a quedar bajo el agua. Van a quedar hundidas todas las ciudades. Porque la élite y los illuminati van a inundar al mundo entero. Y la civilización actual quedará bajo el agua, quedará hundida. Y este plan se hará para matar a millones de personas en el punto. No, reducir la población. Mientras que muchas morirán, una cantidad determinada de humanos se quedará en la tierra. Y esa determinada cantidad serán los esclavos de los illuminati. Ya que a tener a un porcentaje tan grande como la que tiene el mundo actualmente. Serán imposibles para los illuminati poder dominar a tanta gente. Si tienen que entender también lo entero debаго. Gracias.